Hola chicos de Archile, esta es su clase de historia y hoy día nos toca hablar acerca de la nacionalidad y la ciudadanía. Para comenzar vamos a hacer una distinción entre dos conceptos que son la de nacionalidad y que son la de ciudadanía. Por nacionalidad vamos a entender el vínculo jurídico entre un estado, sus leyes y el individuo. Este vínculo va a abarcar los derechos políticos, económicos, sociales y otros derechos, así como las responsabilidades tanto del gobierno como de los ciudadanos. Y por ciudadanía vamos a entender como la calidad que hace a una persona ser sujeto de derechos políticos y que interviene ejercitándolos en el gobierno del país. Por ende, en esta definición inicial la ciudadanía está vinculada directamente con la posesión y el ejercicio de los derechos políticos. Por lo tanto, la gran distinción entre ambos conceptos es que la nacionalidad la adquirimos, la tenemos como un vínculo por algunas razones que vamos a ver más adelante. Pero para empezar, si nosotros nacemos en Chile, vamos a tener la nacionalidad chilena. Y eso va a generar un vínculo entre el estado, entre las leyes que este tiene para protección y los deberes que nosotros tenemos para con el estado. Y por su parte la ciudadanía se va a referir a la calidad de sujetos de derechos políticos. Es decir, a la capacidad que nosotros tenemos para participar como sujetos políticos de esta ciudadanía. En diapositivas más adelante vamos a entender claramente la distinción entre uno y otro concepto. Vamos a partir hablando sobre la nacionalidad. Y para ello vamos a responder a la pregunta, ¿cómo se consigue la nacionalidad chilena? Vamos a ver que hay varios incisos que hablan acerca de este tema. Por una parte, y el principal de ellos es la territorialidad. En este inciso se señala que los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena. Es decir, todos aquellos que nazcan en Chile son chilenos o pueden optar a la nacionalidad chilena. ¿Dónde está la única salvedad en el caso de que existan, por ejemplo, hijos de personas extranjeras que están cumpliendo servicio público representando a su otro país en nuestro territorio? Y por lo tanto, estos hijos van a tener la nacionalidad de sus padres, a menos que sus padres quieran que sus hijos tengan la nacionalidad chilena. Lo mismo va a ocurrir si, por ejemplo, hay una persona, una mujer en realidad, que está de turismo en Chile y entonces le llega el momento de dar a luz. Y ese hijo va a ser de la nacionalidad de sus padres, a menos que estos padres quieran que ese hijo tenga la nacionalidad chilena. Y esto va a ser de esta forma, ya sea que el nacimiento se produzca en el territorio físico nacional o también en las llamadas ficciones territoriales. Es decir, si nace en un barco o en una nave que se encuentre en ese momento bajo el territorio chileno. El otro modo de conseguir la nacionalidad chilena es a través de la consanguineidad. Esto es, los hijos de padres o madres chilenos nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que algunos de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado hayan adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1, 3 y 4. Aquí tenemos entonces un gráfico que nos puede ayudar un poco a entender este punto, este inciso. Supongamos que lo mismo que señalamos en el ejemplo anterior. Una pareja de chilenos se encuentra de viaje, de vacaciones en algún país extranjero y nace un hijo. Ese hijo va a tener la nacionalidad chilena. Si por el contrario, tenemos que los abuelos son chilenos, nacieron en Chile, pero tuvieron que irse al extranjero. Y luego tienen hijos allá y estos hijos a su vez tienen hijos. Estos hijos chilenos también podrían ser o estos hijos también podrían optar a la nacionalidad chilena. Pongamos, por ejemplo, si durante los años del golpe de estado algún chileno fue exiliado al extranjero y sus hijos nacieron en el extranjero. Estos hijos tienen la nacionalidad chilena ya que sus padres poseen la nacionalidad chilena. Y a su vez, si estos hijos tuviesen a su vez sus propios hijos, entonces estos niños también podrían tener la nacionalidad chilena. Pero los abuelos tienen que haber sido, haber nacido en el territorio chileno o haber tenido alguno de los otros puntos por los cuales se puede obtener la nacionalidad chilena. Y no simplemente por este punto. Otro mecanismo para obtener la nacionalización chilena es a través de la carta de nacionalización. Y para esto, los extranjeros que tuviesen carta de nacionalización en conformidad con la ley. Y para obtener esta nacionalidad se requiere, primero, presentar una solicitud formal ante la Intendencia o Gobernación del lugar en el que se reside. Y haber cumplido 18 años de edad, llevar 5 años de residencia continua en Chile y contar con el permiso de residencia definitiva que otorga el Ministerio del Interior. Y finalmente, vamos a tener la nacionalidad por gracia. La nacionalidad por gracia va a ser aquella que se entrega a aquellos extranjeros que realizan una función o un servicio extraordinario en nombre de nuestro país. Y acá tenemos el ejemplo de Arley Méndez, que logra nacionalidad por gracia para representar a Chile en su respectivo deporte que es el lanzamiento de pesas. Este es una persona de nacionalidad originalmente cubana, pero el Senado le otorga la nacionalidad por gracia para que este pueda representar a nuestro país. ¿Por qué causas se puede perder la nacionalidad? Primero, por renuncia voluntaria. Si resulta que yo me voy a vivir a otro país, como Estados Unidos, Canadá, México o Argentina, y llevo 5 años viviendo allá y me conviene más tener la nacionalidad de ese país, yo puedo renunciar a la nacionalidad chilena para optar a la nacionalidad del país al que voy. Basta con esto, basta con tener nacionalidad en otro país para dejar la nacionalidad chilena. Pero hay que tener comprobantes, hay que tener documentos que así respalden que efectivamente la persona está nacionalizada en otro país. Segunda causa para perder la nacionalidad es la de apoyar a enemigos durante una guerra. Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior al enemigo de Chile o a sus aliados. Esta ayuda puede ser de cualquier tipo, ya sea cargando armas en contra del mismo pueblo, o a través de entregar información, o a través del espionaje. Cualquier situación que faculte o que le dé algún tipo de ventaja al enemigo en caso de guerra, va a ser causal de pérdida de la nacionalidad chilena. Y finalmente, por cancelación. Debido a cualquier situación que algún extranjero haya realizado en nuestro país, de las que vimos anteriormente, también se puede cancelar la carta de nacionalización. Y lo mismo, la nacionalidad por gracia, también se puede revocar a algún sujeto que si es que así el Senado lo determina o ameritan los actos de esta persona. Pero relacionados con los elementos que habíamos señalado anteriormente. Por otra parte, el otro concepto que teníamos que ver durante esta clase es el de la ciudadanía política. Y vamos a decir que la ciudadanía es una condición que permite a los individuos ejercer sus derechos políticos en el marco de la democracia constitucional. Algunos de estos derechos son el sufragio. El derecho a voto va a indicar uno de los derechos ciudadanos o que nos van a otorgar este carácter de ciudadanía. Para ser ciudadanos, lo primero que tenemos que hacer es ser chilenos. Estamos abarcando todas las fuentes de nacionalidad. Ya vimos, ¿cierto? En el caso de territorialidad, o en el caso de consanguineidad, o en el caso de carta de nacionalización, o de nacionalidad por gracia. En el caso de la nacionalidad por gracia, o la nacionalidad por filiación, recordemos, de los hijos de chilenos que nacieron en el extranjero, lo que se requiere es que estos ciudadanos estén viviendo, o estas personas estén viviendo en Chile, para ser consideradas ciudadanas. Segundo requisito, haber cumplido los 18 años de edad. Esto se comprueba, al igual que el requisito anterior, con la cédula de identidad vigente. Tercero, no haber sido condenado a pena aflictiva. La pena aflictiva es la pena privativa de libertad, igual o superior a 3 años y un día. Entonces, cuando estamos en prisión, perdemos nuestros derechos a ciudadanía. Dentro de los derechos que tenemos los ciudadanos, está el derecho a sufragio. Tenemos el derecho de elegir a nuestros gobernantes, a nuestros representantes. También tenemos derecho a postular a cargos de elección popular, como el cargo de presidente, de diputado, de senador, de alcalde, de concejal. Y también podemos tener otros derechos establecidos por la Constitución, como ser nombrados ministros de Estado, o intendentes, o gobernadores, etc. ¿Cuándo se suspende el derecho a sufragio? En primer lugar, cuando se habla de interdicción en casos de demencia. Hay personas cuyas facultades mentales se ven obstruidas o se ven dificultadas, y en ese caso, estas personas no pueden, por certificado médico, votar porque no tienen la capacidad de tomar voluntariamente decisiones, y por lo tanto, pierden el derecho a sufragio. También aquellas personas que están acusadas de delito y que tengan una pena aflictiva, o por delito que la califique como conducta terrorista. Entonces, si una persona ha cometido un delito, que merezca la pena de cárcel, es decir, estar efectivamente cumpliendo la condena en la cárcel, porque recordemos que existen otros tipos de penas sustitutivas, como las penas remitidas, donde la persona va a realizar una firma quincenal, o la persona solamente pasa la noche en la cárcel o en la comisaría. Entonces, hablamos de que esas personas sí tienen el derecho. Pero, no quienes han sido condenados a permanecer en la cárcel, o a estar recluidos en la cárcel. Otro, por ser sancionados por el Tribunal Constitucional, en conformidad al número 15 de la Constitución, es decir, aquellos actos que sean considerados terroristas. Participación política y ciudadana. La representación política en un régimen democrático. Vamos a ver que existen distintos tipos de democracia. Por una parte está la democracia directa. Si pueden ver la imagen, se van a dar cuenta que, en este caso, la democracia directa es la participación directa de todos los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, este tipo de democracia suele ser un poco compleja porque para cada decisión que toma el Estado tienen que participar todos los ciudadanos a través de referéndum o a través de plebiscitos. Por lo tanto, se hace bastante compleja llevarla a cabo y desarrollarla efectivamente. Vamos a tener que, en este tipo de democracia, todos los ciudadanos pueden participar activamente, al menos una vez en su vida, en una de las instancias de gobierno del Estado. En la historia, este modelo democrático se aplicó en la Atenas clásica, donde el voto se ejercía en una asamblea a mano alzada, pero actualmente es solo un modelo teórico que presenta numerosas desventajas. Como ya dijimos, ¿cierto? Esto implica que en cada decisión que tome el Estado todos los ciudadanos tienen que participar y por lo tanto esto hace que permanentemente se tengan que estar realizando elecciones para todo tipo de decisiones que se deben tomar. También existe la democracia representativa. Como vemos en la imagen, es un grupo de personas que elige a un vocero y este vocero habla por quienes lo eligen. Es decir, las personas votan o eligen a aquella persona que represente más su modo de pensar, sus creencias, sus visiones de mundo. Aquí vamos a tener que los ciudadanos eligen cada cierto tiempo a las autoridades que los representan en el gobierno. De este modo hay ciudadanos dedicados a la política, otros a la administración del Estado y la gran mayoría que participa en las elecciones para poder elegir autoridades de gobierno o en menor grado a pronunciarse en alguna asamblea o partido político. Este es el tipo de democracia más numeroso y más representado en Occidente. La mayoría de los países utiliza este mecanismo democrático de democracia representativa para gobernarse. También existe la llamada democracia semidirecta. En este modelo existen representantes que son electos para tomar las decisiones de gobierno o del gobierno y de Estado en representación de la nación. Pero los ciudadanos pueden participar directamente en numerosas instancias de decisión para las que son convocados. Plebiscitos, referéndum, revocación de autoridades de gobierno, entre otras. Entonces vamos a tener que, como se llama semidirecta, van a tener alguna participación, van a elegir por una parte a sus representantes quienes van a tomar decisiones políticas, pero también ellos van a poder optar cada cierto tiempo o van a poder también tener esta democracia directa para votar por aquellos asuntos que les parezcan de importancia y que se necesite la voz directa del pueblo. La participación ciudadana en la democracia chilena. Vamos a tener que el principio de soberanía popular, es decir, el poder reside en el pueblo. Como ya lo vimos en clases anteriores, la soberanía popular recuerda que en el artículo 5 de la Constitución chilena se señala que la soberanía reside esencialmente en la nación. Y recordemos clases anteriores donde señalábamos que la nación somos nosotros, somos los individuos que compartimos una determinada cultura. Por lo tanto, realizamos el ejercicio de la soberanía popular a través de plebiscitos y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Entonces, en Chile, ¿quiénes son los sujetos políticos reconocidos para ejercer el poder y de qué modo lo hacen? En este caso tenemos que son reconocidos los presidentes, los diputados, los senadores, los alcaldes, a ellos se les entrega la soberanía popular para que ellos tomen las decisiones, las mejores decisiones que apunten hacia el bien común de todos los chilenos y chilenas. Dentro de este principio de la representación popular, como sabemos, la soberanía del poder reside en nosotros, en el pueblo, en la nación. solo él y mediante elecciones periódicas y libres elegimos a nuestros gobernantes. Por lo tanto, somos nosotros quienes gobernamos y por lo tanto tenemos que tomar las mejores decisiones a la hora de elegir a quienes nos gobiernan. Otra de las cualidades en este mismo sentido es la separación de los poderes del Estado mediante una distribución de competencias entre ellos sin que ninguno invada o interfiera en la esfera del otro. Entonces tenemos la separación de los tres poderes del Estado que como también vimos en clases anteriores van a actuar de manera conjunta y de manera complementaria dentro del gobierno. Otro mecanismo de la ciudadanía es la constitución de la república. Tenemos la existencia de una constitución que es la norma superior estricta y rígida. Es la que tiene o señala el modelo de conducta, el modelo de ciudadano esperado para poder coexistir de la forma más tranquila posible y como decíamos siempre, siempre velando por el bien común. Otro de los elementos relacionados con esto es la diversidad de partidos políticos. Es indispensable la existencia de una pluralidad de alternativas políticas en la cual todas estas alternativas políticas tengan las mismas oportunidades para acceder al poder. Vimos la clase pasada que con la existencia del sistema binominal era muy difícil darle cabida a todas las posturas políticas y finalmente solamente eran representadas las dos más grandes mayorías. Sin embargo, con el fin del sistema binominal lo que se establece es efectivamente la posibilidad de que todos los partidos políticos y todos los conglomerados políticos puedan participar del gobierno. Entonces, estas alternativas son los partidos políticos y el ideal clásico del liberalismo es que hubiera competencia política electoral entre ellos. siempre la idea de la democracia es precisamente eso que existan distintos puntos de vista de manera que todos los o la mayor cantidad de los puntos de vista de todos los ciudadanos sean representados. Vamos a ver entonces cómo la soberanía popular se ejerce a través del sufragio electoral y los plebiscitos. Los plebiscitos pueden ser de dos tipos por una parte están los plebiscitos constitucionales que son un atributo exclusivo del presidente y que se utilizan o se llaman a participar cada vez que existe una discrepancia entre el poder legislativo es decir lo que ocurre en el congreso cuando el congreso no puede ponerse de acuerdo con el presidente en alguna ley o en algún o en algún asunto de importancia del estado entonces se llama a un plebiscito para que sea la ciudadanía quien decida. Y por otra parte existen los plebiscitos comunales los plebiscitos comunales pueden ser convocados por el alcalde pero este tiene que contar con el acuerdo del consejo municipal o el 10% de los vecinos de la comuna pueden solicitar la toma o la realización de un plebiscito. Los temas sobre los cuales se puede realizar un plebiscito comunal son respecto de las inversiones específicas del desarrollo comunal la aprobación o modificación del plan de desarrollo comunal y la modificación del plan regulador entre otros temas relacionados con estas materias. También existen las primarias presidenciales. ¿Qué son las primarias presidenciales? Son mecanismos de elección a través de los cuales los partidos políticos van a designar a los candidatos a presidente de la república a parlamentarios y alcalde. ¿Cómo son estas elecciones primarias? Primero es un mecanismo voluntario para los ciudadanos pero es vinculante para los partidos y pactos electorales que decían ser parte de estas primarias. ¿Qué significa que sea vinculante para los partidos y pactos electorales? que nosotros como ciudadanos podemos decidir participar o no de este proceso. Sin embargo quienes pertenecen a partidos o pactos electorales están obligados a obedecer o acatar lo que acá se señale. Por lo tanto si uno de los candidatos no sale electo entonces tiene que respetar la mayoría y no presentarse también como candidato en la elección regular. Por otra parte tenemos que hacer el servicio electoral el CERVEL el organismo encargado de organizar las primarias. Estas deben realizarse a nivel nacional y para elegir candidatos presidenciales y a nivel regional para elegir candidatos al parlamento. Se tienen que realizar como máximo 20 semanas antes de la elección oficial y cabe consignar que todo el gasto de la realización de las primarias las asume el Estado. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos en la democracia chilena? Si bien estos han tenido un importante protagonismo en la historia política de nuestro país al punto que se considera que son un elemento fundamental de nuestro régimen político. En la imagen tenemos los primeros partidos políticos o el primer intento de partidos políticos que son los pipiolos y los pelucones que lucharon por establecer o por implementar su sistema de gobierno o sus ideales políticos. Por una parte los pelucones tenían las ideas conservadoras y los pipiolos ideas mucho más liberales. Ellos fueron como decíamos el primer intento de los primeros partidos políticos que surgieron ya en los albores de la república. Cuando recién nuestro país se estaba constituyendo como nación libre aparecieron ya estos representantes del poder. Los partidos políticos son a la vez una forma de participación política de toda la ciudadanía que ascribe voluntaria y directamente a participar en ellos y por otro una forma de canalizar las inquietudes las necesidades sociales y políticas de la población en general hacia el estado de acuerdo a una doctrina o programa que cada partido plantea. Entonces nosotros como ciudadanos no estamos obligados a participar en ningún partido político sin embargo podemos hacerlo de manera súper libre. Ahora hay que tener cuidado porque hay veces en que nosotros nos inscribimos en un partido político y una vez inscritos en ello es muy difícil desalistarse de estos partidos políticos y también muchos de estos partidos nos sirven para canalizar todas las inquietudes que podamos tener de distintos tipos y por eso siempre es bueno contar con una coalición que se acerque a nuestras posturas políticas lo más posible. Los partidos entonces van a proponer distintos programas de acción para llevar a cabo las políticas públicas luego van a articular y aglutinar distintos intereses sociales movilizan políticamente a los ciudadanos van a reclutar militantes y los van a formar para convertirse en élites ciudadanas capacitadas para organizar los gobiernos van a formar líderes de opinión entre otras numerosas actividades pero no solamente los partidos políticos van a tener su responsabilidad a la hora de la participación democrática sino que también los medios masivos de comunicación van a tener un rol muy importante en los procesos eleccionarios para empezar el artículo 31 de la ley 18.700 que es la que regula las elecciones vamos a tener que los canales de televisión de libre recepción es decir la TV abierta tienen que destinar gratuitamente 30 minutos diarios de sus transmisiones a la propaganda electoral en los casos de elección de Presidente de la República de diputados y de senadores o de plebiscitos nacionales pero si se trata de elecciones conjuntas de Presidente y Parlamentario los canales de televisión tienen que destinar 40 minutos diarios a la propaganda electoral estos 40 minutos se van a dividir en 20 minutos para Presidentes y estos 20 minutos se van a dividir de manera proporcional en la cantidad de candidatos que vayan a las elecciones y los otros 20 minutos a los candidatos a parlamentarios y el tiempo en este caso se va a distribuir de acuerdo a la cantidad de pactos políticos que presente cada uno de los conglomerados y los independientes ¿qué pasa con ellos? en el caso de los independientes les va a corresponder un tiempo de propaganda en televisión que va a ser equivalente al del partido que hubiera obtenido la menor cantidad de votos en la última elección entonces si existe más de un candidato independiente este tiempo va a ser dividido entre la cantidad de candidatos que existiera por eso muchas veces ocurre que estos candidatos tienen muy pocos segundos a veces fracciones de segundos hubo un caso bien emblemático que fue el de Rosa Daric que ni siquiera se alcanzaba a decir que era Darica y bueno ella finalmente se salió electa como diputada la propaganda y la publicidad electoral la propaganda electoral va a ser aquella que está dirigida a inducir a los votantes a sufragar por un determinado candidato es muy relevante la propaganda y la publicidad electoral que aparezca en televisión abierta porque muchas veces este es el único mecanismo o la única forma en que la propaganda pueda llegar a aquellos chilenos que viven en lugares bastante remotos considerando lo compleja de la geografía de nuestro territorio por otra parte la ley de elecciones 18.700 establece que la propaganda solo puede efectuarse el día 30 o desde el día 30 hasta el tercer día anterior a la elección o previsito y pese a que el cine es considerado un medio de comunicación masiva en este o a través de este medio no se pueden realizar propagandas políticas si se pueden hacer a través de la televisión a través de la radio a través de la prensa sin embargo los partidos políticos no son la única forma de participación ciudadana también existen otro tipo de organizaciones que son las organizaciones no gubernamentales también denominadas ONG estas organizaciones tienen su trabajo y actividad centrada en mejorar la calidad de vida de las personas intentan hacer de la sociedad un lugar mejor y más justo para vivir en la imagen tenemos algunos ejemplos de organizaciones gubernamentales por ejemplo la ONG de el hogar de Cristo vamos a tener que el estado no tiene un lugar un albergue para que las personas en situación de calle puedan pasar las noches y por lo tanto tenemos esta ONG que presta estos servicios a las personas más desposeídas independiente de las críticas que podamos hacer este es el objetivo primordial de esta ONG así como de otras muchas las ONGs tratan de diversas temáticas como vemos puede ser el hogar de Cristo que se trata o se encarga de amparar a los más desamparados o trabajo para un hermano donde se busca entregar puestos de trabajo a personas que no lo tengan también vamos a tener otras ONGs que no aparecen acá como un techo para Chile y todas estas organizaciones van a buscar ayudar a las personas en distintas temáticas las ONG son elementos bien recientes que aparecieron hace bastante poco tiempo reconocidas por la ONU recién en 1950 y en Chile no fueron reconocidas sino hasta 1980 también tenemos que otro tipo de participación ciudadana son precisamente los movimientos sociales vamos a tener o vamos a entender por movimientos sociales a las agrupaciones de personas que se van a organizar para desarrollar acciones colectivas una movilización en pos de un objetivo o motivo de cambio social o para llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre fenómenos sociales concretos que la queja hemos visto que últimamente en los últimos 10 años quizás en los últimos 12 años se han levantado distintas movilizaciones para generar este cambio social o para generar la atención social hablamos de la marcha de los pingüinos el movimiento del 2011 con los universitarios el movimiento Patagonia sin represa el movimiento no más AFP y hoy en día estamos viendo las luchas en las calles por asegurar la equidad de género también existe la acción colectiva cuando hablamos de acción colectiva vamos a identificarla con el movimiento social pero esa identidad puede tomar muchos años en formarse en tal caso se habla de movimientos históricos o puede ocurrir en un breve periodo en tal caso se trata de movimientos coyunturales finalmente vamos a tener que los movimientos sociales tienen ciertas características pero estas las vamos a ver al igual que las nuevas formas de participación juvenil en la clase presencial así es que los invito a desarrollar las actividades y nos vemos la próxima semana